Toma, 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 toma Aunque para muchos es una raza de perros violentos por naturaleza Para este grupo de jóvenes, los pitbulls son tan dóciles como su dueño quiere que sea Cruzan por cruzar, crían por, digamos, por criar Porque vieron la moda que está de los pitbulls Y no leen y se meten a criar Entonces este perro no es para cualquiera, es un perro para una persona que tiene tiempo Para una persona deportista, para una persona que se va a dedicar a él Ellos pueden vivir en una casa así, no muy grande, un patio no muy grande Pero si tú le das el tiempo necesario a ellos de sacarlos a correr, a caminar Y que boten entonces energía que ellos tienen José Neira, presidente de la asociación APBT Perú, filial Trujillo Estos canes tienen el alma de un deportista que busca demostrar toda su capacidad Comienza a saltar por un lado más bajo y logra así entrenar Para un atleta que busca superarse Claro, ellos son un atleta que busca superarse cada día y logran superarse Porque si saltaron dos metros, de repente entrenando más, logran saltar más Se vuelven más ágiles, la comida que le dan, la dieta los hace más ágiles Son unos deportistas, ellos son deportistas Para cambiar el mal estigma que tiene esta raza Realizarán un campeonato de perros pitbulls este domingo 5 de julio En el local del Soccer City Habrá pruebas de resistencia, fuerza, formación física, entre otras Y Challenger es una nueva prueba que se está poniendo acá Que es este... Ambos perros en el mismo peso hacen una fuerza de mandíbula Entonces, son reglas que ellos tienen Y gana el que jaló más a su sitio Tienen una energía que ninguna otra raza la tiene Y las habilidades que ustedes han visto deportivas que hacen Ninguna otra raza la tiene En el evento también habrá una demostración de artes marciales mixtas